Bertín, un gusto tenerle en Azuelas con Toni. ¿Qué tal, Toni? Encantado de que me hayas invitado. Aquí estamos. ¿Cómo nace ese amor a México y a su música autóctona? Pues mira, yo desde muy pequeño, la generación de mis padres en España, casi todo el mundo escuchaba rancheras. Y yo he crecido escuchando eso. Y además, muy jovencito, vino invitado por mi familia a la Feria de Jerez de don Pedro Vargas. Y él me sacó a cantar con él. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Exacto, exacto. Tres veces lo decía, ¿no? Exacto. Pues me sacó al escenario a cantar con él una canción. ¿Cuál canción cantaron? México, lindo y querido. Y entonces, claro, me impresionó tanto cantar al lado suya que empecé a cantar rancheras. Es una música que yo adoro y que la llevo además muy, muy, muy en el corazón. ¿Y a María Félix la conoces alguna vez? Una vez, hace muchísimos años, me crucé con ella, me saludó encantadora, la señora ya mayor, pero guapísima, como un porte... Imponente, ¿no? Imponente, imponente. Y ahora, pues, estás lanzando una producción, ¿no?, de mariachi. Bueno, sí, sí. Es que, fíjate que curioso, me llamó el Instituto Mexicano del Mariachi. Yo iba a grabar otro disco, empezaba a la semana con todo contratado, y me dijo, Bertín, necesitamos que grabes un disco de mariachi. Digo, no me digas. Dice, sí, porque cada vez se graban menos y nos van a sacar de los Grammys latinos. Tenemos que tener 25 producciones mínimo, y no las tenemos. Y te necesitamos. Y digo, joder, pues, para mí fue un orgullo, ¿no? Porque, además, me regaló la familia de José Alfredo Jiménez un par de canciones inéditas, que también es un regalo... Al fin y al cabo, soy español, ¿entiendes? Pero a mí me pareció un detalle impresionante, que luego he conocido a su familia, cuando he estado en México, hace dos semanas. ¿Y le contó a la familia de Jiménez por qué él no grabó esas canciones? No. Dice, mira, nosotros no sabíamos ni siquiera que las teníamos. O sea, lo hemos encontrado en sus archivos y tal. Cuando murió mi padre, me contaba el hijo el otro día. Y, bueno, y tenemos, no muchas, creo que hay cuatro o cinco canciones que han encontrado, y dos me las dieron a mí, con lo cual me pareció un detallazo, ¿no? Porque no me conocían tampoco, ¿no? Bueno, México le conoces hace mucho tiempo, pero hubo un momento como de racha no muy bueno en México hasta que vino una telenovela, ¿no? Es verdad. Cuando yo empecé en México, tendría yo 26 años o una cosa así, y nada, oye, no pasa nada. Tú tres años ahí trabajando como un burro y no pasaba nada. Digo, yo no quiero volver más. Y me dijeron, vamos a hacer una telenovela. Eso fue un antes y un después. ¿Cuál novela fue esa? Amor de nadie, que hice con Lucía Méndez. Y, bueno, fue un antes y un después. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Lucía Méndez? Volví, no había trabajado nunca en mi vida, ni nunca volví a hacerlo. Estuve, no, he tenido algunas colaboraciones, pero muy pequeñas. Que yo no, primero no soy actor. Y luego, no, es que yo me tiré tres meses allí, que digo, matarme ya. Le decía al director, por favor, mátame, que yo me toque volver a mi casa. Y no volví a repetirlo, pero la verdad es que fue espectacular. Pero con Lucía, ¿cómo se llevó? Fue fenomenal, con Lucía estupendamente. Somos muy amigos y con todos, con Verónica Castro. Hemos trabajado mucho juntos, hemos cantado juntos alguna vez. Ellas cantaron también algo. Y la verdad es que mi relación con México es una relación de... Pero de un amor enorme, porque hay más de recíproco. Las cosas que me han pasado en México no me han pasado ni en España siquiera. Bertín, tú vienes de una familia muy próspera, ¿no? De abolengo. ¿En qué momento tú decides romper ese protocolo familiar y dedicarte al arte? Bueno, estaba en la universidad y tenía muchísimas discusiones con mi padre. Muchas. Y un día decidí, se acabó, ya no vuelvo. Y de la universidad me fui ya a un... ¿Qué estabas estudiando? Un apartamento, ingeniero agrónomo. Hice tres años, no terminé. O sea, me quedé justo en lo de... ¿Cómo se llama aquí? No sé, el perito, agrónomo. Y me quedé con tres años de carrera y me fui. Y entonces me puse a trabajar y... Tengo un recorrido muy gracioso porque me pasaron muchas cosas en los primeros trabajos. Yo no sé por qué siempre quebraba la compañía donde entraba yo. No sé si es porque entraba yo o porque quebraba porque tenía que quebrar. Y me acuerdo que mi madre estaba a la pobre horrorizada. Y me dijo, hijo mío, ¿cómo lo hace? Y se dijo, mamá, yo qué sé, siempre tenía... Quebraron tres y a la cuarta le dije, mamá, tranquila, que he encontrado el mejor trabajo en la mejor compañía española. No va a pasar nunca nada. Rumasa. Quebró también, metieron en la cárcel al dueño. 60.000 empleados, una cosa ya. Fue un escándalo nacional. Pues también quebró. ¿Y cómo están los negocios hoy día? Bueno, en España muy complicado. Todo muy complicado. Y más se va a poner ahora. Creo yo. Pero bueno, a mí me ha ido... Yo la verdad es que las cosas que he emprendido me han ido bien. Tienes siete hijos, ¿no? No, tengo cinco. Tuve seis, murió el primero. Y tengo cinco hijos. Tres hijas de una camada y dos de la siguiente camada. Estás casado con una hermosa modelo venezolana, ¿no? Y la causa venezolana también a ti te ha tocado muy de cerca. Sí, pero mucho antes de estar casado con ella. Yo llevo desde el año 82 yendo a Venezuela. Y para mí es mi segunda patria. Tuviste un problemita ahí con un general, ¿no? Tuve problemas con el mismo congreso. ¿Querían hacer un negocio de...? Me ofrecieron un negocio impresionante. Porque Chávez en su momento nombró a un general una sola persona, que es la que compraba comida para toda Venezuela. Cuando expropiaron todos los supermercados, puso a una sola persona. Por eso están las cosas como están. Y entonces ese, además de comprar, robaba. Y entonces vino a España con un séquito de chicas jovencitas, algunas menores de edad. Y fueron todos a una comida. Me invitaron a comer, almorzar. A mí y a un empresario superimportante español. Y nos propusieron comprarnos una cantidad absurda de todo tipo de alimentos. Pero nos pidieron el 30% en una cuenta en Suiza. Entonces, claro, yo dije, vamos a ver, está usted loco. O sea, 30% nos meten presos a nosotros. En España nos meten presos directamente. Y entonces le dijimos, por supuesto que no. Y esto lo conté yo en televisión y di el nombre del general. Y entonces hubo una interpelación en el Congreso venezolano. La fiscal general pidió que me detuvieran y me llevaran a declarar. A ver qué general. Y yo dije, pues ya lo he dicho. Este es el único que hay. ¿Y no pasó nada con él? No tengo ni idea. Pero no tengo ni idea. O sea, si tú pisas suelo venezolano hoy día, te detienen. Sí, sí, seguro, vamos. Seguro. No paso de inmigración. A Miami también te traen una compañía, se llama Prime, ¿no? Se llama American Prime, sí. O sea, vas a vender terreno en Miami. Bueno, he hecho con ellos una asociación. Es una empresa maravillosa, llevada por gente estupenda. Que desarrollan suelo, desarrollan tierras. Y tienen muchísima tierra comprada. Yo he estado con ellos al otro lado de Miami, en la otra costa. Tarasota, por ahí. Bueno, un sitio se llama La Gasparilla. Y tiene boca grande, se llama el pueblo. Es un sitio precioso. Bueno, playas, por ahí. Bueno, no sabes, yo me quedé impresionado. Bueno, pues claro, uno viene aquí a Florida y siempre se viene para acá, ¿no? Vas a Miami, aquí West, a Los, de todo eso, ¿no? Pero es que al otro lado, bueno, está mucho menos desarrollado. Es precioso, más bonito, incluso. Menos poblado también. Menos poblado, pero todo es muy familiar. Es muy bonito, es una cosa preciosa. O sea, a mí me impresionó muchísimo cuando sobrevolé la zona y vi todas esas entradas, bahías, para los que les gusta la navegación. Bueno, es un sitio, pero una cosa maravillosa. O sea, que te escucharemos decir, esta tierra es mía. Sí, 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 sí. No, pues algún día me esconderé ahí. Algún día me esconderé ahí. Bertín, hablemos de algo que nos apasiona, que tenemos en común y es la televisión. Tú eres un excelente conductor, un excelente entrevistador, presentador. Y tu programa de televisión es todo un éxito en España, ¿no? En Latinoamérica. Sí, gracias a Dios, en España es un, sí, la verdad es que es un éxito y además tiene mucha repercusión. Es un programa muy comentado en la calle, ¿no? Y eso, y yo llevo ya casi cuatro años con el mismo programa, ¿no? Que es también una cosa muy rara, ¿no? Que ocurra, ¿no? Y se ha salido, se ha transmitido en América a través del satélite. Y luego también hay acuerdos puntuales, aquí lo sacaron también en una cadena, aquí en esta zona, en Miami. Creo que van a volver a repetirlo. Es, bueno, creo que es un programa muy particular, que no se puede hacer más que en España, porque la clave de eso es el vino. ¿Sabes? Cuando tú tienes a un invitado... ¿Acompañado con una copa de vino? Claro, claro. Cuando tú tienes a un invitado y le ves que está así un poquito apretado, vamos a tomarnos una copita. Suelta la lengua, eh. Y a la segunda copa todo el mundo se ha relajado y me cuentan cosas increíbles. Qué pena que no se pueda hacer eso aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Eso, y en México tampoco. La FCC lo prohíbe, ¿no? Tomar en cámara. Es verdad, sí. Bueno, claro, nosotros somos un país muy productor de vinos, con una historia vinícola desde antes de los romanos, con lo cual allí es lo normal. Y por supuesto el vino que toman es de tu... No, 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 no creas. No, no, no. ¿De tu bodega? Yo tomo vinos de todo tipo. Yo tomo vinos siempre de España. Yo estoy aquí, voy a comer o a cenar fuera todos los días y siempre vino de España. Yo no pruebo vinos de otros países, los he probado. Pero si tengo que pedir, yo hago patria. ¿Cómo surge la idea? Bueno, me propusieron, yo en ese momento estaba cómodo, me propusieron hacer un programa de... Y digo, sí, lo hago, pero tiene que ser en mi casa, y así no me muevo. Hombre, sí, sí, en mi casa. ¿Te arrepientes? No, no, ese fue el éxito. Ah, sí, pero no te arrepientes de tener tantas cámaras en tu casa y... No, porque la productora ya son casi de la familia, ¿no? Entonces... ¿Cuántas cámaras usan? Pues diez o... ¿Diez cámaras? Sí, sí, impresionante. ¡Wow! Tienes, no sé, parece un partido de fútbol. Ves, delante del sofá tienes diez cámaras. ¿Pero cuántas tomas se pueden hacer con diez cámaras? Bueno, pues hacen tantas... Yo tengo dos camaritas aquí, mira. Pues hacen tantas que al final tú ves el programa y parece una película. Tienes todo tipo de ángulos, todo tipo de planos, y de repente estás hablando de algo más, y tienes un primer plano de otra cámara que ya tienes el primer plano. La edición sí tarda por programa tres semanas en editar, y luego la música es espectacular. De hecho tenemos ya tres discos que hemos editado. ¿Música inédita? Con la música del programa. No, no, no es inédita, pero es una música con... Bueno, tengo un tipo que es... Y mi hija mayor, que son los que escogen las canciones, y tenemos ya tres discos editados y han vendido muchísimo. ¡Wow! Es una de las cosas más comentadas del programa, es la música. ¿Cuál ha sido el invitado más complicado que te ha tocado entrevistar? Ha habido algunos, ha habido algunos. Complicados, pero al final te digo, a la segunda copa vino se relajan todos. Todos, sin excepción, desde el presidente del gobierno, han pasado tres presidentes de gobierno, pasó Aznar, pasó Rajoy, y pasó el actual, Pedro Sánchez también, y muchos políticos. Esos son los más, siempre los más apretados. Los políticos, como en todos lados, son los más estirados y los más con más problemas para contar cosas personales. ¿Algún momento algún artista se ha levantado de la silla, se ha parado molesto? No, ninguno, nunca. ¡Qué suertudo! Es que además yo, no, te voy a decir... ¿Eso es el vino? No, bueno, pues... A mí me ha pasado. Sí, no. ¿Sabes lo que pasa? Que la ventaja que tengo es que yo no soy periodista. Y no lo digo con segundas, lo digo porque yo no le meto el dedo en el ojo a nadie. O sea, yo he tenido sentados... Yo no lo hice y se pararon de la silla. Fue una pregunta muy tonta, ¿no? Quizás fue la falta de vino, a lo mejor. Sí, pues eso hace lo mirar, porque se puede tener debajo de la silla la copa. Me faltó el vino Maluma. No, pero mira, yo procuro que se sientan cómodos y se diviertan y lo disfruten, porque sí vuelven. Y de hecho, vuelven casi todos. O sea que, no sé, con Alejandro Sánchez he hecho tres programas, con Antonio Banderas he hecho dos también, con Pacio Domingo. Con todo el mundo, repito, los interesantes, ¿no? Repito, con frecuencia. Y están todos encantados de volver. Y ahora que mencionas que dices, bueno, no eres periodista, pero te has convertido en un gran entrevistador, ¿cuál es la clave para hacer una buena pregunta y mantener una entrevista interesante? Según tu punto de vista. Yo no tengo guión. Entonces yo empiezo a hablar. Normalmente lo que procuro es que la gente conozca al personaje, a la persona, no al personaje. Es decir, tú llevas a Pacio Domingo y todo el mundo sabe quién es. Y profesionalmente lo que hace. Pero no sabes dónde ha nacido, cómo era su padre, o si su padre cantaba, o si su madre era artista, o no era ningún artista y les molestaba que él lo fuera. O sea, lo que es, y todo eso es muy fácil, porque tú empiezas a preguntar, ¿y dónde naciste? ¿Y cómo eras tú de niño? ¿Y a qué colegio ibas? ¿Y qué te gustaba estudiar? ¿Y qué es lo que no te gustaba? ¿Y qué comida te horrorizaba que tu madre te obligaba? ¿Y te molestaba que te obligara a tu madre? Entonces, de todas las contestaciones, yo voy tirando del hilo. Y al final haces una, no es una entrevista, es una charla. Y te cuentan, ¿cómo es la primera que te gustaba en el colegio? Pues se llamaba, todos, ¿se acuerdan? Pues se llamaba Alicia. Era rubia, tenía una trenza. Digo, no me digas. ¿Pero qué edad tenías? Pues diez años. Pero ¿te acuerdas de ella? Perfectamente. Ok, vamos a suponer que este es tu programa ahora mismo. Entrevístame tú, me voy a ver. Yo para empezar, ¿tú de dónde eres? Dale, dominicano. ¿Eres dominicano? ¿Qué te parece lo que pasó el otro día? Que entrara en tu país el FBI a Capcana, a la casa de Silvia Flores y Maduro. Es muy interesante, creo que todo el mundo tenía que saber lo que estaba pasando con esa mansión por ahí, de saber de quién era, ¿no? Dieciocho millones de dólares. Claro, por eso. Pero ¿y qué piensas de que haya mucha prensa y mucha gente de los medios que han dicho que los policías dominicanos iban obligados? Sabes que yo no domino mucho esos temas, ¿por qué no hago mejor temas de parándula? No me metas para donde. Ahí viene la copa. Y ahí viene, va a tomar una copita. Ahí caigo, salte la lengua. Berti, ¿qué está pasando con la casa donde grabas el programa? Era rentado y la están vendiendo ahora, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Por qué no la compras? No, porque no. Primero, vamos a ver. Tres puntos y algo de euros. Te explico por qué me voy. Te explico por qué me voy. Millones. Te explico por qué. Me voy porque yo tengo un hijo con lesión cerebral. Es brain injured. ¿Quique? Quique. Sí, pues ya sabes más de mí que yo. Dice mi asignación. Sí. Bueno, Tony, entonces él no anda. Va en una silla de ruedas. Entonces la casa mía, que es una casa muy grande, tiene tres pisos con unas escaleras grandes. Entonces no es operativo. O sea, no podemos tener aquí que subiendo y bajando escaleras en brazos. Porque ya está creciendo. Ya tiene 11 años o 12. Y se está poniendo, es un animal de grande. Entonces no es cómoda para él. Y luego, lo que más le gusta y además lo que mejor le viene es nadar. Entonces yo quería tener una casa con su ascensor, con su distribución para él cómoda. Porque si él tiene su dormitorio al mismo nivel que el salón, que la bodega, pues está involucrado con nosotros siempre. No, que hay que estar. Hay que subir la escalera, hay que bajarle. Quique, ¿dónde está? Está abajo. Es que pesa mucho. Necesitamos dos personas. No hay nadie porque se ha ido no sé quién, ¿sabes? ¿Cuál es la condición de Quique? Pues mira, él está absolutamente conectado. Entiende todo lo que dices. Se mete en la conversación y te dice. No mucho porque habla poco. O sea, se hace entender. Eso es importante. Tiene un sentido y humor que no sabes. Es un angelito de Dios sin ningún átomo de maldad. Y además, todos los niños y todas las personas, tú dices un down o un niño con lesión cerebral, son almas benditas. O sea, no conocen la maldad. Son bondad absoluta, ¿no? Y un sentido y humor, además. Son felices todos. Y él está muy consciente. Él está perfectamente conectado. Puedes hablar con él, tener una conversación. Él te dice sí o no. O si le gusta o no le gusta. Cosas muy básicas. Tampoco le puedes hablar de astronomía. Pero está muy conectado. Es muy divertido. Le gusta el fútbol, como a mí. Es el que más le gusta. Lo que más le gusta es una pelota. Y ver un partido de fútbol es lo que más le puede gustar. Eso y nadar. Entonces, cuando vamos a Sevilla, que es donde yo vivo siempre que puedo con más frecuencia. En el rancho, pues allí tiene su piscina. Tiene caballos. Tiene caballos. Tiene las motos, los quads, esos de campo. Que es lo que más le gusta del mundo también. Es subirse y darse un paseo para ver los caballos y las yeguas en el campo y tal. Entonces, es un niño feliz. Con unas siete o ocho horas al día de terapia. Dura, porque son terapias duras. Ya se pone de pie, ya se puede poner de pie. Le hemos operado las piernas porque se le estaban, la rodilla abajo estaban un poquito deformes por no moverse. O sea, le habían encogido los músculos y tal. Le hemos operado. Ahora ya se mantiene de pie. Con lo cual, tiene ya un sistema que está dando algún paso en el agua, en la piscina. Por eso, la casa nueva, pues tiene una piscina techada y ascensor. Y luego, todo más en una planta. Y por eso, me cambio. Quique, depende mucho de ustedes. De ti y de tu esposa, 100%. 100%. Totalmente dependiente. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar cuando ustedes no estén? Ay, no me hagas la pregunta más difícil de mi vida de contestar. Pues yo estoy con ese tema sin vivir. Sin vivir. Estoy, pues tenemos una fundación que, gracias a Dios, funciona fenomenal y mi mujer está volcada en la fundación. Que para un futuro, pues será una ayuda para Quique, ¿no? Como lo es ahora mismo, para mil y pico familias, ¿eh? Que tenemos ya. Pero, desesperado por dejar un futuro bien organizado, ¿no? Y bueno, supongo que es... Pero es exactamente lo que le pasa a cualquier padre o madre que tenga un hijo como el mío. Porque al final siempre, pues sí, su hermano, Carlitos, tenemos un hijo un año menos que Quique, que es un tío absolutamente responsable y además un fenómeno. Pero claro, tú no le puedes hablar a tu hijo de nueve años o diez y decirle, esa responsabilidad va a ser tuya algún día. O sea, eso tiene que nacer de él, ¿no? Pero, bueno, pues por ley de vida supongo que será él el que tiene que ser consciente de que tiene que cuidar de su hermano, ¿no? ¿Te cambió la vida, Quique? Nos cambió la vida a todos, claro. A todos. Lo que nació es un antes y un después. Nada. Además es un hecho que te pone las prioridades en tu sitio, ¿no? Antes era otra cosa. Antes de tener a Quique, pues era otra escala de valores. Entonces uno se preocupaba más de cosas más superficiales, ¿no? Y al final decías, pues vamos a ver, mira, si me compro un barco no sé qué, tal, eso, y los coches buenos, y el avión, y todo eso. Y al final, luego dice, mira, eso es una mierda, con perdón. Bueno, hay cosas importantes y cosas vitales, y todo esto organiza un poco la vida, ¿no? A mí me lo ha organizado mucho, la verdad. Bertín, ¿cómo te llevas con Julio Iglesias? Con Julio es fenomenal. ¿Buenos amigos? Siempre nos hemos llevado bien, sí. No quiere venir a mi programa, pero siempre... ¿Por qué? ¿Qué dice? No, no, una vez hablamos. Digo, Julito, vengate a mi programa, va a ser el mejor programa que voy a hacer. ¡No! ¡No! Digo, pero ¿por qué no vienes, Joder? ¡No! Porque me vas a sacar todo lo que no quiero hablar. Y es mucho. Será muchísimo. Pero se ha negado, dice que no. Dice, no, 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 porque me lías, me lías seguro. No quiero. Viene una producción de duetos también, en la que va a participar don Vicente Fernández. Hijo, no, Vicente Junior. Ah, ok. Ya lo he hecho con Diego Verdaguer, he hecho con varios, ¿no? Varios cantantes mexicanos. Bueno, Diego no es mexicano, pero como si lo fuera. Y el de Vicente fue impresionante. ¿Conociste al papá, a don Vicente? No, he hablado con él por teléfono varias veces, pero en persona no nos hemos conocido nunca. ¿Cómo te cayó lo que pasó con él recientemente? Que es un comentario que rechazó un riñón. Yo creo que es folclore. Porque era de un adicto, un gay. Pues mira... Si quieres, le paso vinito, ¿eh? Cuando lo leí, me entró una risa. Digo, pero vamos a ver, esto será una broma. Yo no sé, no creo que fuera en serio. Bueno, esto será una broma. Yo qué sé. No lo entendí muy bien, la verdad. Pero con el hijo, no sabes. Entonces, canta, para mí, más bonito que su hermano y su padre. Sí, sí. Pero con diferencia. ¿Y por qué no ha pegado? No, porque él no se dedica a esto. No se dedica. Ahora están intentando que se dedique. Todo el mundo, porque claro, los productores de mi disco, la gente del Instituto del Mariachi y tal, le están diciendo, oye, entonces hice yo un dueto con él el otro día, me quedé fascinado. Tiene una voz de mariachero antiguo, tipo, no sé, tipo Miguel Aceves Mejías, o Negrete, o Pedro Infante. Ese tipo de voz, de mariache antiguo, preciosa, así canta Vicente Fernández Dijo. Bertín, ¿cuál pregunta tú nos responderías? Bueno, respondí a todas las preguntas que me han hecho en mi vida, que me han hecho dos millones y media. Yo no, yo no, yo, mira, yo soy lo que ves que soy. Yo no tengo muertos en el armario, ni tengo secretos inconfesables. Ninguno, cero. Y mi vida, bueno, yo que sé, la han puesto así, así. Y había una época muy graciosa que me decían, pero hombre, ¿cómo no te enfadas cuando te dicen que si eres un golfo, que si las mujeres y tal? ¿Tienes fama de mujeriego? Decidí, sí, sí. ¿Tenía o tienes? No, yo creo que eso se muere uno con eso. Pero... El de Leule. Sí, pero cuando llegábamos a un programa de estos del corazón, de estos en España, que son como muy, ¿no? Yo me reía muchísimo, me pasaba muy bien, porque lo único que podían decirme, bueno, es que eres un mujeriego, y dicen que eres un golfo. Yo digo, sí, muy bien, vale, ¿y qué? Entonces, si tú discutes eso, hay follón. Pero dices, ¿soy un mujeriego? Sí. ¿Soy un golfo? Sí. Vale, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Golfo qué vendría siendo para nosotros por acá? Golfo... No sé cómo... Aquí no sé cómo se dice. ¿Un jígolo o sí? No, jígolo no. Golfo es un... No sé, ¿cómo se dice golfo aquí? ¿Cómo se puede decir? Vividor, un gozador. Vividor o un gozador o lo que sea, ¿no? Digo, sí. Yo... ¿Eres deportista también, ¿no? Sí, mucho, sí. Ha ganado ya varios premios nacionales en España en pádel. Sí, sí. Se parece mucho. Estás informadísimo, Tony, me tienes asombrado. He sido campeón de España tres veces de pádel. Es parecido al tenis, ¿no? Pádel, sí. Se está jugando aquí. En pareja. Vamos, de hecho, esta tarde voy a jugar yo aquí en Miami. Hay un club... Ya hay varios, pero hay uno muy bueno ahí en Wynwood. Y en Wynwood. ¿Cómo se dice aquí? ¿Wynwood o Wynwood? Depende de lo que tomes. Sin tomar nada, ¿cómo se dice? Wynwood. Wynwood. Pues en Wynwood hay uno. Y es un... Sí, es un deporte medio tenis. Es entre tenis y squash. Pero el... La cancha es con una re en medio, se juega como si fuera el tenis. Pero con paredes, entonces rebotan las paredes y tal. Es un deporte divertidísimo. Divertidísimo. Bertín, ha sido un placer conversar contigo. No, igualmente, sorprendente. Te diré, ¿eh? Eres un tipazo. Bueno, y tú eres un gran profesional porque yo llevo mucho tiempo sin conocer a alguien que me hiciera una entrevista estando tan informado. Tony, me has dejado asombrado. Sabes que esta parte sí va a salir de la entrevista. Me encantan los halagos. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Y gracias a tenerte aquí en Azola con Tony. Igualmente. Continuamos con Primer Impacto. Comienzo. Comienzo.